S.M.I.O.D. Ahora, sé que esto será muy difícil para ti Piggy, pero tienes que tener en cuenta de que esto es lo mejor para ti, ya lo verá. Bien, bien. Muy bien, cerdito, escúchame. Tú has sido reclutado para el programa Bunny Borrow Booty Violin, esto para tener disciplina y el entrenamiento necesario para tu mente y tu cuerpo. Y me aseguraré de que nunca más vuelvas a estar en esa forma y estás en la forma que tú desees. Oye, sargento, ella solo está haciendo ejercicio, no se está uniendo al ejército. Una broma más de esas y te irás a casa, valde de KFC. Y llámame entrenadora, no sargento. Eh, como sea. Ahora, mi programa de entrenamiento te ayudará a dominar estos cuatro rasgos, resistencia, fuerza, equilibrio y flexibilidad. Eh, creo que lo último está mal escrito. No sé de qué me estás hablando. ¿Será difícil? ¿Será brutal? Oh, sí lo será. ¿Va a ser doloroso? Oh, puedes apostarlo. ¿Vas a querer volver a casa? Vas a querer, pero no lo vas a hacer. ¡Será angustiante y será insoportable vivirlo durante el resto de tu vida! ¡Te lo garantizo! Yo, yo... Pero recuerda mis palabras, Piki. Paldrá la pena. ¿Preguntas? ¿Yo debería ir a casa por una mochila de huesos? Probablemente. Chicos, no lo sé. No más palabras. Es hora de trabajar. Afuera. ¡Resistencia! Eh, está bien el ejercicio. Pero... Sí, ella lo puede hacer. Sí, por eso yo decía. ¿Qué, qué? ¿A qué? Muy bien, aquí vamos. No, ella lo puede hacer mejor. Dame eso. Ok, ahora sí vamos. ¡Fuerza! Hey, más peso. Más peso. Espera, ¿no deberíamos estar midiendo? No, esto está perfecto. Ella tiene que estar fuerte y al final de esto. Como sea. ¡Volante! Refrigerio. Finalmente. Esta es una prueba, has fallado. Flexibilidad. ¡Flexibilidad! ¡Ay! El primer día. ¿Qué? Se llama rutina. Se hace el resto de la semana. Y así nos aseguraremos de que el colesterol, como se llame, no regrese. Intenta mantenerte limpio para tener más fuerza. Es que es lo gracioso. ¿Por qué esto? Esto no lo puede soportar más. Pareciera que te estuvieras rindiendo. No. Bajo mi vigilancia, no. ¿Puedo tener una pequeña mordida? No. 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 No puedo soportar. No. 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 No hay problema. ¿Algo como eso? Sí, lo sé, lo sé. Me pregunto qué podrá hacer. Oh, llegaron temprano. Y bueno, ¿cómo les fue? Ah, ah. ¡Quieta, Piggy! ¡Para, pero qué bueno que hicieron! ¡Es solo pasó una hora! Piggy, por favor, cálmate. Nosotros solamente nos estamos esforzando para ayudarte. No, Piggy, podemos hablarlo. No, no más palabras. Es hora de que... ¡Mmm! ¡Pura mani con mermelada! Muy bien. Yo sé que dijo esto, pero muchas gracias por eso, Cap. ¿Cómo lo hace? ¡Eh, espera! ¿Dónde estoy? ¿Qué fue lo que pasó? Rompiste mi puerta. ¡Ups! Creo que me enojé un poco con el entrenamiento y me volví un poco loca. Como sea, quizás debería agradecerles por su esfuerzo para intentar ayudarme. Y bueno, creo que es mejor si trabajo por mí misma a mi ritmo y ya sabes, con mi estilo. Sería un poco mejor para mí. Y esas cosas. Supongo que eso está bien. Eso quiero decir, pero después de todo es tu cuerpo y así que deberían ser tus decisiones. Supongo. Bueno, al menos que baste algunas calorías. ¿Qué te parece si vamos por un helado? Yo invito. ¡Bien! ¿Y qué te parece si puedo comer cuatro copas? Ya no sé, solo estaba bromeando. ¡No olvides estirar! Bueno, al final del día todos hemos aprendido... Todo lo que aprendí hoy es que solo debo preocuparme de mis propios asuntos. ¿Eh? Espera, siento que me estoy olvidando de algo. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.